Miren qué lindo, está precioso, bueno, nos fascina. Y miren, esta florcita de aquí. Melissa Paredes presentó por primera vez los partes de su boda para los invitados. Miren, por fin se los puedo mostrar. Miren qué belleza está, la textura, amamos. Este, bueno, cada uno tiene su nombre del invitado, obviamente. Este no, porque este es el que va en el video que nos va a hacer Rolando. Recordemos que la actriz mencionó que su matrimonio será en estricto privado y no dejará que entre en cámaras de televisión. Que como ven hemos elegido el azul noche, muy bonita. Esta florcita al tacto se siente, es natural, es súper linda. Y amo, miren estos bolsillitos de aquí. Melissa mostró las tarjetas de invitación con detalles de letras doradas. Además, dentro del parte hay tres deslizadores y uno de ellos indica dónde dejar el regalo para los novios. Estos bolsillitos de acá están súper bonitos porque los levantas y cada uno tiene información de la recepción. Esa es la confirmación para que confirmen tus invitados. Por otro lado, Melissa ya tendría su vestido de novia. Al parecer, llegará al altar de blanco como toda una princesa. Por su parte, Antonia Aranda no duda en seguir de cerca todo el proceso de su matrimonio que se celebraría en el mes de agosto. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.